Y otro homenaje le rindió Gómez Plata a su hijo ilustre, Iván Duque Escobar, padre del presidente Iván Duque Márquez. Fue develada una escultura en honor de quien fuera gobernador de Antioquia. El hombre más ilustre que ha dado Gómez Plata, el abogado, periodista, ex ministro, ex gobernador y ex registrador nacional del Estado Civil, Iván Duque Escobar, desde este día cuenta con la escultura que le rinde homenaje a su obra y memoria. Sobre todo un hombre que escribió la historia de este departamento, que vio, se vio crecer con su familia, con su gente y dejarlo para la historia, seguir su ejemplo, seguir su trazado, nos compromete a ser protagonistas reales de la historia. La escultura, obra del maestro Erlán Agudelo y su hijo, con el respaldo del Instituto de Cultura de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, la alcaldía de Gómez Plata, ya es una realidad expuesta al público que lo visita. Dejamos aquí una huella del ilustre gómezplatense, doctor Iván Duque Escobar, quien dejó un gran legado en nuestro municipio y siempre llevó en alto el nombre del municipio de Gómez Plata. Iván Duque Escobar nació en Gómez Plata el 20 de mayo de 1937. Fue el padre del actual presidente de Colombia, Iván Duque Escobar.